El día de hoy nos acusan mucho de no tener Biblia o conocer Biblia. Y viene yo, voy a decir una cosa que va a asombrar a todos. La abuela de 90 años que no sabe leer y escribir, que no sabe leer y escribir, conoce mil veces la Biblia que el más grande de los pastores protestantes. Ella nunca leo la Biblia, no sabe leer y escribir, nunca tomó una Biblia en su mano, sin embargo yo digo, conoce mil veces la Biblia, diez mil veces la Biblia que el mejor de los pastores protestantes. ¿Y cómo voy a explicar esto? Muy sencillo. La abuela bien educada, formada, catequicidada, cristianizada, sabe que hay un solo Dios, creador y creador de la tierra. ¿Qué dice el credo cada vez que le dice su rosario? Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, creador del cielo y tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Esto dice la Biblia. En el principio del credo, cielo y tierra. En el principio era enfermo, el enfermo estaba con Dios, etc. Esta abuela sabe que hay un solo Dios y sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan, prediquen, se me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 28, 19 de San Mateo. Sabe que el hombre creado por Dios cayó en el pecado de Adán y Eva, que Dios prometió un salvador. Si esta abuela sabe que nunca tocó una Biblia, sin saber que es Génesis 3, 15, sabe que la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Tiene 10 imágenes de esta virgen aplastando la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo no sabe Biblia? ¿Es Biblia? ¿Sabe que este hijo de la mujer ha anunciado que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Viene esta virgen María y es el hijo, es Jesús. Entonces sabe que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabe que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que realizó las profecías del Antiguo Testamento, que fue clavada en la cruz por nuestros pecados. ¿Sabe que Jesús, clavado en la cruz, perdonó a sus enemigos? Padre, perdónales, no sabe lo que hacen. Y esta abuela sí sabe de Biblia. ¿Sabe que nuestro Señor dijo, bendecid, no maldecid? Sed santos porque soy santo. ¿Sabe que Jesús dijo, hace falta orar sin cesar? Oren, vigilen, para no estar en tentación. Y esta abuela reza hasta tres veces el salterio de la Virgen, que es oración bíblica, el Padre Nuestro, la Ave María. Capítulo 11 de San Lucas, el Padre Nuestro. Capítulo 1, 28, 42 de San Lucas, la Ave María. Esta abuela que nunca leó una Biblia, tocó una Biblia, sabe que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y que esta salvación la confió únicamente a su iglesia, la católica. Sabe también que esa salvación no llega sin por palabra, sino por hechos, por instrumentos, por sacramentos, en esas almas. Esta abuela sabe que tiene que botear a un niño, cuanto antes, para ser hijo de Dios. Sabe que ese niño creciendo tiene que ser fortalecido por el Espíritu Santo con la confirmación. Sabe que tiene que también recibir el cuerpo de Cristo, porque Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no come mi sangre, no tiene la vida eterna. Sabe que esta abuela, cuando hizo un pecado, cuando se manchó el alma, cuando resbaló un pecado, tiene que confesarse humildemente, con fe y confianza, al ministro del Señor. Quizás ella no conoce el capítulo 20, 23 de San Juan, que dice, recibe el Espíritu Santo, a quienes pernos pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Dios, quizás no va a decirte la cifra tal cual, y no es de serio que lo diga, pero sabe el contenido. Sabe que cuando hay un pecado, va humildemente, con fe, confesar padre y peque, esos son mis pecados. Y sabe que el sacerdote, es ministro del Señor, recibió el poder del Señor, para perdonar los pecados. ¿Qué dijo Cristo el día de la resurrección? Recibió el Espíritu Santo. ¿A quienes pernos pecados quedan? Perdonados. ¿A quienes retenen quedan? Retenidos. ¿Y qué quieren más? ¿Este en el Evangelio? Esta abuela sí cumple la Biblia. Esta abuela sí es evangélica, en buen sentido. Sí es cristiana. No es del que dice, no hace. Esta abuela sabe también que tiene que casarse por la iglesia, que unirse en matrimonio civil, tiene efectos civiles, pero es fornicación para un cristiano. Tiene que tener bendición de Dios. Y sabe también esta abuela, aunque su esposo sea un pésimo hombre, tiene que aguantar, soportar, perdonar, animar, ayudar, para que se salve, como Santa Mónica rezó por su esposo y lo convirtió. Y sabe que no hay divorcio, que no puede separarse, irse con otro. Esta abuela sabe también que antes de irse de este mundo hay otro sacramento que nos fortalece, que nos da paz y tranquilidad, hasta salud, si Dios juzga bien. Quizás no sabe que es capítulo 5 de Santiago Apóstol, pero sabe que cuando tiene un enfermito grave en un cierto peligro de muerte, tiene que amar a los presbíteros. Tal cual dice la Biblia. Si alguien te enferma, llame, a los presbíteros sacerdotes de la iglesia, que lo ungen con óleo santo, y si tienen pecados serán perdonados, y si Dios juzga bien les da la salud. Esta abuela quizás no sabe que es capítulo 5, final del 5 de Santiago, pero sí sabe el contenido. ¿Y qué te importa? ¿El contenido o la cáscara? El contenido. El contenido me importa. Esta abuela sabe eso y sabe también que al morir va al juicio de Dios. Y si es en pecado mortal, va, es la perdición. Y por eso, por creer el juicio de Dios, que hay un cielo y que hay un infierno y que el pecado mortal lleva al infierno, por eso ya obedece a Cristo confesando sus pecados. Y sabe también que el pecado perdonado cierra la puerta del infierno, abre la puerta del cielo, nos hace hijos de Dios. Y esta abuela, después de la muerte de su padre, madre, etc., reza por sus difuntos. Quizás no sabe que el capítulo, el segundo libro del Maccabeo, capítulo 12, 42, 46, habla de esto, pero ella reza por sus difuntos. Entonces, cumple lo que dice la Biblia. Segundo Maccabeo, capítulo 12, 42, dice, Judas Maccabeo hizo una colecta de 12.000 dragmas, la mandó a Jerusalén, compraron sacrificios, ovejas, corderos, para ofrecerlos en sacrificio por los pecados de los difuntos. Sí lo sabe esa abuela. Entonces, ¿a qué le falta a esa abuela finalmente? Aunque no haya tocado una Biblia en su mano, ¿sabe que hay un solo Dios en tres personas? ¿Sabe que el Hijo de Dios es el hombre para salvarnos? ¿Sabe que la Madre de Dios no es nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado? Sufrió más que nadie delante de la cruz de Cristo para nuestra salvación y sabe que María es la nueva Eva. Mujer, aquí tiene a tu hijo. Disíbulo, aquí tiene a tu madre. Otra cosa, esta abuela sabe también que hay una sola iglesia. Entonces, ella entiende el Evangelio diez mil veces que el mejor de los pastores. Hay una iglesia, no puede haber iglesias. ¿Sabe que Dios dijo cuídense de los falsos profetas? ¿Sabe todas esas cosas? ¿Qué le falta a esta abuela? ¿Y cuál es la iglesia que Cristo ha fundado? La que de siglo en siglo nos transmite la fe cristiana católica, que es una santa católica apostólica, es romana, porque San Pedro murió en Roma. Entonces, hoy viene Biblia y Biblia y Biblia y ¿qué entiende la Biblia? Cada quien funda un negocio jugoso, lucroso y vive a costa de los tontos y bobos que capturó comprándole un diezmo semanal o mensual y viviendo él como... ¿Qué es eso? Que los hermanos, cuidado, Dios no se burla. No hay iglesias, hay la iglesia, una santa católica apostólica y que dejen de mentir a estos pobrecitos que dicen cuando yo era católico, era borrachito y drogadicto y mujeriego y no sé qué. Que digan la verdad cuando era un mal católico, ignorante, perezoso, flojo, no cumplidor, era vicioso. ¿Cuándo la iglesia católica les dijo que pueden ser viciosos? Nunca. Al contrario, la iglesia católica dice no se engañen ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los rapaces, ni los afeminados, etcétera, heredar en el reino de Dios. Que quede claro. Otra cosa que la abuela sabe, aunque no sepa que es capítulo 6 de San Juan, sabe que el que no come mi cuerpo y no come mi sangre, no tiene la vida eterna y esta abuela sí se acerca, sí comulga, sí recibe a Cristo para tener la garantía de la vida eterna. Sí, sí, esta abuela sabe mucho, sabe mucho, entonces, hermanos, cuidado, somos cristianos y la fe cristiana se comunica en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. ¿Cuál es la que Cristo fundó? La de dos mil años. ¿Y cuál es la que puede probar que Cristo fundó esta iglesia hace dos mil años? Es la católica? Tiene pruebas papas de San Pedro al Papa actual, tuvimos 266 papas en el año 2021, 266 papas con nombre, apellido y fecha. Si usted va a San Pedro, perdón, San Pablo, Extramuros, una grandición basílica sobre la tumba de San Pablo, hay figuras de papas ovalos, se lo den dos, con nombre, apellido y fecha de cada uno. Desde San Pedro al Papa Francisco. Buenos, santos, malos, mediocres, otro asunto, otro asunto, pero la iglesia es esta. Cuidado. ¿Y esta abuela, qué le falta? Dije. Se salvará. Y el orgulloso que mutila la Biblia, bien cae mal, bajo la decisión de San Pablo, si alguien nos anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea, bueno, tema, no es poco, no es poco. ¿Y San Pablo, qué hace? Echando la cara de los falsos apóstoles, Segunda Corintios 11, 13, ¿qué dice? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Y su castigo será conforme a sus fechorías, cuidado, habrá falsos profetas, dijo nuestro Señor. Capítulo 7, de 15, 23 de San Mateo, muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros, y qué dice Cristo, váyanse, obradores de iniquidad, de maldad, nunca jamás los conocí, váyanse. Eso es algo serio que es, hermanos, hoy cada quien funda una secta que hace pasar por lo que no es, pero no son honestos, el que funda una secta que ponga su nombre y apellido en esta iglesia desde fulano sultano, porque se esconde tras la palabra Biblia de Jesucristo, si no nadie le hacería caso, pues ahí es el engaño, y por eso San Pablo, antes de irse de Éfeso, juntó los presbíteros y obispos, dijo, cuídense de ustedes, el rebaño, el Espíritu Santo os puso frente la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes, del rebaño, ¿por qué? Porque yo sé que después de mí habrá lobos ferozos, feroces, que van después del rebaño de Cristo, y uno de esos lobos fue Lutero, lobo por excelencia, un precursor del anticristo, un hombre que falsificó la Biblia, que quitó 14 libros de la Biblia, Lutero, cuidado, más tarde recuperaron 7 los protestantes del Nuevo Testamento, dejaron fuera 7 del antiguo, no tienen derecho, además libre examen, es falso, la Biblia no permite esto, leen las cartas de San Pedro, hay gente que tergiversa las Escrituras para su condenación, cuidado, ejitos, lo que dice la Biblia que los hermanos se aplica a la Iglesia de Cristo, la Católica, cualquier pobrecito que lee Biblia y piensa que eso se aplica a él, está en error, los protestantes están engañados, están manipulados, es verdad que del lado católico hay problema, hubo un descuido, hubo un descuido, tenemos dos generaciones que no fueron catequizadas como debe ser, salvo excepciones buenas, los católicos hoy no conocen su fe, llegaron a tal punto que con tal que creen en Dios, sí, pero espere, Dios tiene sus condiciones también, el que no come mi cuerpo pues no ve mi sangre no tiene la vida eterna, es algo serio, yo lo como y como te comes, quien lo consagró, el pastor, pero el pastor lo es sacerdote, si usted tiene el cable eléctrico hasta aquí, corta el cable, añade muchos cables por ahí, ¿habrá luz? no porque fue cortado el cable, cuando Luther fue cortado en la Iglesia, siendo un simple sacerdote no pudo hacer sacerdotes, entonces nombró catequistas de su herejía llamados pastores, son falsos pastores, no son sacerdotes, el pastor potenciano no tiene ningún poder divino, ni perdona los pecados, ni dar el Espíritu Santo, ni mucho menos consagrar cuerpo sangre de Cristo, ni ungir los enfermos, ni perdona los pecados, no tiene nada, ni poner manos, no tiene nada, es un pobre laico, además maestro de herejía, buen hombre, buen hombre, buen hombre, pero que obedece a Cristo, Cristo es muy claro, dejó una autoridad humana, sí o no, sí la dejó, ¿dónde es en la Biblia? a ellos que le gusta tanto dónde, ¿no? y viene la abuelita que nunca tocó Biblia, sabe, sin decir el capítulo, pero sabe que ella debe respetar a los sacerdotes, porque Cristo dijo que no se escucha, me escucha, que no se rechaza, me rechaza, San Lucas 10, 16, ¿por qué no escuchan? Los apóstoles de San Cedomir dejaron hogar tenientes, sí dejaron hogar tenientes, claro que sí, es fácil Biblia, Biblia, veamos lo que dice la Biblia, o Timoteo, guarde el depósito de la fe, ¿a ti confiado en la fe? Primero a Timoteo 6, 20, o Timoteo, lo que oíste de mí, transmite a los hombres fieles, capaces de enseñar a los demás, según a Timoteo 2, 2, ¿es algo serio? ¿qué dice San Pablo? acabo de decirlo a los obispos presbíteros de Éfeso, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios aquello con su sangre, cuídese de usted de rebaño, y otro capítulo muy interesante, 15, 24, Hechos los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles escriben una carta a los cristianos de Antioquía, diciendo, gente sin nuestro conocimiento y aprobación y autorización fue perturbar a ustedes, no les hagan caso, esto es lo que tienen que hacer, es dan órdenes ahí, a ustedes de los sufocados, etc, etc, gente sin nuestro conocimiento y aprobación y autorización fue perturbar, no hagan caso, entonces aquí los apóstoles intervienen, ahora qué, nos trabajan en la Biblia, y cada quien se hace pasar por el mensajero del Altísimo, Señor, no, hay una autoridad, quien os escucha me escucha, quien os rechaza me rechaza, quien rechaza, mi rechaza Dios Padre que me mandó, todo pastor, todo protestante, todo católico rebelde que fundó su negocio de infamia, de sacrilegio, de culto sacrilego que no sirve para nada sino pecar a la gente, bien, peca gravamente, rechaza la autoridad que Dios dejó en la iglesia y cae bajo la maldición de San Pablo, si alguien nos anuncia un demasorio distinto, diferente del que recibió, sea anatema, sea maldito, es gravísimo esto, un día yo dije a un protestante, mi rechito, con todo respeto a la persona, yo quiero que usted se recapacite un poco, reflexione con tu mente, con tu cabeza, Cristo es muy claro, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene la vida eterna, mi cuerpo es verdad comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi cuerpo, mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré al último día, finales, capítulo 6 de San Juan, si dice, lo comemos, si, pero quien lo consagra, el pastor, pero el pastor no es sacerdote, es un teatro que hace, nadie puede consagrar el crudo sangrenito si no es sacerdote, creen mis hermanos, por lo tanto, cuando pone un jugo, un jugo de cualquier fruta y un poco de pan ahí, del cuerpo de Cristo, miente, es un milagro, esto ofende a Dios, esto priva a las almas del pan de vida, es gravísimo esto, igual perdón los pecados, había un negociante alemán, se enfermó, él sabía que iba a morir, entonces se llamó al pastor, el pastor dice, yo leí en la Biblia, como ustedes insisten tanto, la ley dice, aquí capítulo 20, 23 de San Juan, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, a quienes detienen, quedan detenidos, por favor, deme, el perdón de mis pecados, que Dios te perdone, dice, si, yo sé, claro, pero aquí dice, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdonarán, y ustedes serán perdonados, yo quiero oírlo, garantizarme, no que Dios te perdone, yo no puedo, muchas gracias, bueno, llamo al párroco católico, padre, yo nací protestante, no es mi culpa, nací protestante, leí el Evangelio, yo creo que Jesús, el Hijo de Dios, y aquí dice, recibe al Espíritu Santo, a quienes perdonarán los pecados, quedan perdonados, puedes perdonar mis pecados, claro que puedo, y que debes hacer, hace este católico, profecer la fe católica, el credo católico, con mucho gusto, dígame que, todo eso, el credo, apuró los errores de Lutero, el padre, no solamente, le levantó la descomunión, escuchó su confesión, le dio la absolución, le dio la comunión, le dio su autosición, y murió en paz, no tienen derecho, de jugar, con la salvación de las almas, y del lado católico, decadente actual, ignorante, decadente, de una teología falsificada, los sacerdotes, no tienen derecho, de decir, no hay problema, pueden salvarse, donde están, es mentira, no tienen los medios de salvación, están en gran peligro, claro que Dios tendrá cuenta, de todas las circunstancias, porque es justo y bueno, pero Dios dejó un orden, los sacramentos, son los siete canales, de la transmisión, de la salvación de Cristo, este orden, nadie puede cambiarlo, y los que quieren salvarse, por otro medio, bien, ahí de ellos, está actualmente, viviendo en la ilusión, por eso que los hermanos, amamos a nuestro prójimo, conozcamos nuestra doctrina, y esta Biblia, tan maravillosa, para Dios, bien, está en la iglesia católica, ella debe enseñarnos, qué significa, y el jugo, de la Biblia, se llama catecismo, todos los santos, y pavos, hicieron catecismo, porque, porque era, era la síntesis, de la fe, la síntesis de la fe, un libro, de matemática, de alto nivel, para ingenieros, de último año, no conviene, a un niño de primaria, pero de ahí, sacan dos, y dos son cuatro, y el niño de Kinder, sabe que una manzana, más una manzana, son dos manzanas, sí, cuidado, el catecismo, es el jugo de la Biblia, el crema de la Biblia, el néctar de la Biblia, un pueblo, que no tiene catecismo, está en gran peligro, de confundirse, la Biblia, el libro, el libro de los sacerdotes, nuestro señor, no mandó, hacer Biblias, que cada quien lee, Biblia, y se ahorque, con la Biblia, fundado una secta, mandó a los apóstoles, predicar, enseñar, todo cuanto, él nos ha dicho, y la iglesia, tiene, un librito, donde, su enseñanza, apostólica, de siglo en siglo, sintetizada, esto es lo que tienes que, creer el credo, esto es lo que tiene que hacer, o evitar, los diez mandamientos, esto es lo que tiene que, recibir, los siete sacramentos, y la oración, por eso, valorizamos el catecismo, el Papa Benedicto, reconoció, que en los años 70, 80, había suprimido, el catecismo, esto fue, una decisión, universal, pero dice, eso no quita, que fue un error, debido, que la teología, modernizada, protestantizada, más bien, no da una visión, completa, de la fe, el catecismo, está expuesto, a la desintegración, dice, el Papa Benedicto, muchos catequistas, y algunos catecismos, no enseñan la fe católica, el conjunto de su armonía, sino que, seleccionan unos cuentitos, bíblicos, según el momento, histórico, que vive, no, eso no es normal, el catecismo, debe tener cuatro ruedas, con un carro, un carro, con tres ruedas, camina, puede avanzar un poco, pero con dificultad, cuatro ruedas, el credo, los mandamientos, sacramentos, oración, un niño, que vive, conoce su fe, está sobre el terreno firme, precisamente, por no conocer, el catecismo, los católicos, andan tan confundidos, por ejemplo, una pregunta muy sencilla, de la lección 1, del catecismo básico, ¿quién es cristiano verdadero? El que estando bautizado, cree, profesa la fe católica, cristiana católica, y obedece a la legítima autoridad, que se dejó en la tierra, y esa autoridad, son papas obispos, ¿sí? ¿Cómo reconocer la verdad, cuál es la verdadera iglesia? Cada quien dice, pues soy yo, puede decir lo que quiera, pero vamos a ver, ¿cuál es la iglesia verdadera? Regresamos a nuestra abuela, la abuela va a decir, la iglesia de Católicos, una, santa, católica, y apostólica, y añade romana, porque San Pedro murió en Roma, una, porque yo dijo mi iglesia, 16, 18 de San Mateo, mi, no dijo mis, santa, porque el bautismo, la penitencia, santifica la excusa del pecado, católica, esa es universal, ¿y dónde está en la Biblia católica? Ciego, mire capítulo 28 de San Mateo, predican a todas las naciones, bautizanlas, todas las naciones cristianas unidas, ¿qué forman? Una iglesia cristiana universal, tiene el libro, muda en la mano, pero no, no entiendes, el conjunto de las comunidades cristianas, se llama iglesia universal, en griego, católica, una santa católica, y apostólica, ¿por qué apostólica? Porque hay la succión apostólica, de San Pedro a la fecha, hay papas y obispos, succesores uno de otro, una santa católica apostólica, y romana, porque San Pedro está en Roma, es una cosa, un cristiano que conoce su catecismo, y bien, dije, sabe más que, el más elocuente de los pastores, pero pobrecito, pastores, dice que pastores, no, 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 eso no vale, San Jerónimo dijo una comparación, muy interesante, dice, los herejes son como los perros, muerden, muerden el hueso, pero nunca llegan a la médula, nunca llegan a la médula, y todo pastor protestante, en favor de ellos, y honora a ellos, honesto, piadoso, humilde de corazón, realmente que ama a Dios, y bien, aunque hay nacido en error, que quiere la verdad, leyendo los padres de la iglesia, se hace católico, todo pastor honesto, que no busca el interés, mugroso del dinero, y del poder, que ama a Dios, y quiere la verdad de Dios, dice, una iglesia, no puede ser dos, que eran los padres de iglesia, como decía un ex pastor amigo mío, ahora católico, decía yo, leí los padres de iglesia, buscando doctrina protestante, y no encontré nada de esto, pero como no conocía a la católica, no sabía que era, cuando leí el catismo de la iglesia católica, se dio cuenta que, los padres de iglesia eran católicos, claro que sí, y última cosa, quiero decirles, que la iglesia católica, es Jesucristo que la fundó, no es Constantino, como pretenden unos ignorantes, que intoxican a la gente con mentira, Constantino dejó, de perseguir la iglesia, dio libertad a la iglesia, en 200, 313, perdón, desde el año 107, sabemos que la iglesia, se llamó católica, San Ignacio de Antioquía, en sus cartas de los ofensos, pienso, dice, iglesia católica, iglesia universal, en el año 156, San Policarpo, discípulo de San Juan, apóstol, fue martirizado, las comunidades vecinas, preguntaron, que había pasado, escriben en la carta, la iglesia de Dios, que está en Efeso, saludos de la iglesia de Dios, que está en tal lugar, y a todas las que hacen parte, de la una santa católica, paz y bendición, en el año 258, un mártir, en tribunal romano, le preguntan, ¿cómo te llamas, fulano? ¿eres cristiano? Sí, ¿de cuál iglesia? De la católica, pues el Cristo no fundó ninguna otra, lo que se me ha dado cuidado, amemos la iglesia católica, es verdad, que muchos católicos, son ignorantes actualmente, y que muchos católicos, no viven la fe católica, es verdad, pero eso no cambia nada, la iglesia es santa, puede tener, hijos pecadores, ministros pecadores, esto no es el ideal, claro que no, pero eso no cambia las cosas, uno puede ser borracho, y ser dueño de la finca, es de él, uno puede ser malo, y ser hijo heredero, de la, finalmente un católico, pobre pecador católico, es mejor todavía, que el mejor de los protestantes, ¿por qué? Porque al menos, él hace pecado de animal, de debilidad humana, pero no tiene, el orgullo, de falsificar la palabra de Dios, ha sido una falsa iglesia, el católico pecador, que no cumple, es como un carro, con llantas ponchadas, un carro, con llantas ponchadas, todavía está en la autopista, cambian su llanta, y adelante, avanza, mientras que el católico, usted hizo protestante, u otra religión, está en barranco a 200 metros abajo, e hizo glug, 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 ya no puede nada, esa es la cosa, en resumen, la abuela sabe, o no sabe más que el pastor, claro que sabe, claro que sabe, y esto, ¿de dónde en la Biblia? ¿de dónde en la Biblia? Biblia dice que todo no es escrito, si hubiera escrito todo lo que hizo, dijo Cristo, los libros no cabrían en el mundo, entonces déjanos en paz, señor, déjanos en paz, aunque uno no tenga su cédula, su credencial, existe, supongamos, no sé, se quemó, se quemó la casa, se quemó la escritura, pero el terreno es tuyo, de todo modo, ¿dónde y dónde y dónde? Cristo, claro que debemos conocer nuestra doctrina, para dar respuesta, ayudar a esta gente, pero no tenemos que ser paralizados, desde el del dónde, yo soy hijo de mi padre, aunque no tenga testigos, punto, ya, entonces una santa católica, y apostólica, que los hermanos, recemos por toda esta gente, dije, recemos por los buenos, para que mejoren, los malos, para que se conviertan, los pecadores, para que abran los ojos, y rezamos por todo el universo, para que conozca a su Dios y Salvador, y se cree en Jesucristo nuestro Señor, y se salve, porque la voluntad de Dios, es que todos los hombres se salven, por eso les suplico, vivamos cristianamente, vivamos, el cristiano debe vivir un estado de gracia habitual, y no pecado mortal, y gracia, y cada rato no, decir no al pecado, vivamos el Evangelio, hoy los no católicos, necesitan ejemplos de vida cristiana auténtica, en los católicos, tratemos de hacer este trabajo, y Dios no nos abandonará. y Dios no nos abandonará. CC por Antarctica Films Argentina